Autolavado sexy Autolavado sexy, 25 dólares ¡Gracias! ¡Vaya! 25 dólares es un poco caro para un autolavado Ustedes chicas deben estar muy buenas Lo cual es bueno porque tengo una camioneta infestada de muchos insectos Sí, un poco asqueroso ¡Está bien! ¡Me encantan los insectos! ¡Ve! ¡Gracias! ¿Alguien limpia atropellados? Yo lo hago, amigo ¡Vaya! ¡Hola, chiquitas! Llevaré un lavado extra, extra sexy Así que prepárense ¿Hay algún problema aquí? Lavado de carros asqueroso Dos dólares Vamos, vamos Un empujón más, Miss Giovanna Bada Bing, es un niño muy sano ¿Cómo lo llamaremos? Me gustaría llamarlo... Jimmy Jimmy la rata Don Bebé, manda sus saludos ¿Enfermera? Los soplones necesitan puntos por aquí La última cena Tomen este pan Porque es mi cuerpo Y beban de este vino Porque es mi sangre No está mal Y compartan de estas ricas papitas Porque son mis huesos ¡Muy bien! ¡Sí que sí! ¡Sí! ¡Y compartan de estos shots de tequila! ¡Es mi saliva! ¡Oh Dios mío! Mis ojos son bolas de beer pong Y bongs Son mis pulmones Y este ron y refresco Bueno, es ron y refresco regular Pero se los comparto ¡Hey todos! ¡Miren! ¡Miren! ¡Mis mocos son cocaína! ¡Hey Jesús! Quizá deberías bajar Y ponerte un poco sobre, hombre Mira, aquí hay un poco de pan ¡Yo soy el pan, perra! ¡Soy un dios dorado! ¡Jesucristo! Johnny y Marisa Johnny y Marisa Sentados en el árbol B-E-S-A-N-D-O-S-E Primero se aman Después se casan Luego viene un aborto espontáneo Y los dos se cansan Luego viene la culpa Y el intento del perdón Pero dos corazones dañados Ya no tienen reparación Johnny deja Marisa Y cuenta hasta dos Porque ellos están DIVORCIADOS DIVORCIADOS ¡Ahora en mi parte si tú haces la tuya! ¡Suscríbete y yo te preparo un té! ¡O un café! ¡O un café! ¡Café Cappuccino, si quieres! VECINOS RUIDOSOS ¿Qué? ¿Eh? ¡Malditos furros ruidosos! ¡Apaguen ya ese maldito cohete! ¡No me hagan ir hasta ya y que les dé todo su merecido! ¡Muy bien! ¡Ese es todo! ¡No harán ruidos sobre mi casa! ¿Cuántas veces más voy a tener que subir hasta acá arriba para poder callarlos a ustedes, chicos? Hay gente que intenta dormir por aquí. Y con gente que intenta dormir por aquí me refiero a mí. Así que, por última vez, ¿podrían callarse? Dios, ¿lo sentimos, señor Franklin? Trataremos de callarnos. ¡Muy bien, todo el mundo! ¡Están listos para rockear! ¡Oh, sí! ¡Shh! ¡Shh! ¡Nos vemos! El triste año nuevo del triste Larry. ¡Ey chicos, es la cuenta regresiva! ¡Están con sus parejas para el beso! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Maldita sea Larry! ¡Es por esto que nadie te ama! ¡Hey! ¡Besos gratis! ¡Feliz Año Nuevo! Ven, pequeño niño. ¿Listo? Bien, ¿listo? Y... Más tarde Mucho más tarde ¡Miren! ¡Su abuelo! ¡Ven aquí! ¡Nosotros no procreamos con pájaros! ¿Me oíste? ¡Ey! Si te gustan mis doblajes, por favor no dudes en suscribirte al canal Y de paso regalarme un like super suavecito Un like tan, tan, tan suave Pero tan suave ¡Suave!